La educación nos permite reflexionar sobre nuestra historia, pero también es una herramienta para pensar el futuro que queremos construir. Historias con futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Todos los viernes a las 8 y 30 p.m. a partir del 28 de julio por CITV, canal institucional. El mundo cambia. Nosotros también.